Bájate Sale a las cinco en punto de la madrugada Hacia el mercado donde suele ir a comprar Mi vecinita ya es ahora tan temprana Ya no puede ningún turno ella alcanzar Yo no me explico como llega tanta gente Y hasta las cinco no se puede transitar Vienen volando todos juntos de repente Y te dejan con las ganas de marcar Es un misterio este tumulto sorprendente Es un misterio este tumulto sorprendente Que no lo puede resolver escondrañar Ni las pesquisas de Durán tan contundente Ni Rubier analizando en su radar Pero una policía que estaba vigilando Sintió a la medianoche a una mata estornudando Y es que allí se trepaba para ser los primeros A organizar la cola Tarzan y sus compañeros Bájate de la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Bájate de la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Bájate de la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Bájate de la mata y búscate otro trabajo Si tu sacudes la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Si tu sacudes la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Bájate de la mata Tarzan que hay que estar aquí abajo Bájate de la mata y búscate otro trabajo Si tú sacudes la mata, se cae el que está allá arriba Lo mismo cae un colero que el que menos te imagina Bajate, las cinco de la mañana, ahí llama a tu hermana Y que te ponga una multa, y para ver si te asusta Ahí te vieron en cruza, ahí marcando en la cola Y le dijeron a Chucha, también le dijeron a Lola Ay, cuidado que te mata, baja de la mata Bajate, ahí tenemos comunales Bajate, vamos a los tribunales Bajate, dejeron a Lola Aprende Bajate, dejeron a Lola